Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Auspicia na Si yo fuera rico con Julián Guarino. Quédate en casa. Con Banco Macro puedes operar desde el celular de manera muy fácil. ¿Necesitas abrir una caja de ahorro y obtener una tarjeta de débito? Para saber cómo, ingresá a macro.com.ar barra operaciones simples. Banco Macro. Cerca siempre. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Con la app YPF te cuidas y también ahorras. Paga desde tu celular sin bajarte del auto y accede a un 10% de descuento en tus cargas de super. Infinia e Infinia Diesel todos los días. Descargate la app YPF. Más rápido, más seguro. App YPF. Estación al servicio. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar En Panamérica en Energy. Sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que con la app de Mercado Pago podés recargar tu celular, cargar la sube, pagar los servicios y enviar dinero a tus contactos? Descargala ahora y empezá a operar donde quieras. Desde tu teléfono, moviendo solo un dedo. Mercado Pago. Transforma tu forma de comprar y pagar. Hola, soy Delpo. Hay gente a la que hablar de nutrición le parece chino básico. Por eso yo lo voy a explicar simple. Los superalimentos. Explicados en Delpo básico. Son los que te dan un montón de nutrientes. Por ejemplo, las nueces, la quinoa o el yogur. Y las bolas de fraile, no. Sería ideal, pero no. Yogurísimo es un superalimento esencial. Por eso es básico. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Impulsamos el desarrollo del país. De esa, energía que transforma. Quédate en casa. Hacé tus operaciones desde nuestra app y Home Banking. Banco Hipotecario es Banking Home. Fiat Cronos. Combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Auspice este programa Pago Fácil. Acordate que podés pagar sin salir de tu casa en www.pagofacil.com.ar Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credit Cop Móvil desde el celular o de banca a internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credit Cop de crédito y débito. Banco Credit Cop Cooperativo. La Banca Solidaria. Cartera Comerciales de Consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredicop.com. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. Transeclor. Innovación y liderazgo en la industria química desde hace más de 30 años. DAPSA. Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima. Acompaña a Julián Guarino y su equipo. Recargate de energía y pasa por una estación de servicio DAPSA. Vas a encontrar la máxima calidad en combustibles y lubricantes con la mejor atención y servicio. Cuando veas una estación DAPSA, entra. Que te estamos esperando. Vení a DAPSA. Compañero de ruta. Cuenta DNI. Ya tiene 12 billones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. Agradecemos a Vista Oil & Gas por el aporte a nuestro programa. Estamos tomando las nuevas cápsulas compatibles Cabrales. Vienen en cuatro variedades. Espreso, lungo, capuchino y cortado. Las encontrás en tu comercio más cercano o en la tienda online de Cabrales. www.tienda.cabrales.com El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de COVID. Por eso te necesitamos. Si tuviste coronavirus, llama al 0800-222-0101. Dona Plasma, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En LIM sabemos que aunque cueste, este es el camino. Nosotros también estamos en casa. Y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla. Para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar. Para que envíes dinero de persona a persona. Pagues tus servicios. O hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí. Por eso te proponemos un trato. Vos te quedás en tu casa. Y nosotros te simplificamos la vida. LIM, desde hace 30 años trabajando para hoy. Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eóricos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros. Y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499. Superintendencia de Seguros de la Nación. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Si Yo Fuera Rico. Mi nombre es Julián Guarino. Bueno, vamos a compartir esta hora de información, de lectura, de análisis de la realidad económica y también, por supuesto, de la realidad social. Yo siempre digo que cuando hablamos de economía, hablamos de lo social, sin ninguna duda. Y además que incluso le diría, hay que hacer el ejercicio y hay que hacer, de alguna manera, el esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque durante muchísimos años, y esto sigue siendo tendencia en buena parte del planeta, cuando se atacan los temas de carácter económico, y hablo en sentido periodístico, muchas veces pareciera que lo social no está ligado. Que estamos hablando de una ciencia exacta, que estamos hablando de una ciencia que es, si usted quiere, bastante distante de la cuestión quizás más realista de la vida cotidiana. Y sin embargo, no es así. Nuestro programa del día de hoy va a tener de todo un poco, por supuesto. Vamos a hablar del dólar, las distintas cotizaciones, cómo se han estado moviendo en los últimos días, esta semana, y también la problemática que surge en función de las reservas que tiene el Banco Central y de una dinámica que estamos seguros, y lo venimos sosteniendo en este programa desde hace ya bastante tiempo, no puede seguir de la misma manera. Está claro que hay una necesidad imperiosa de administrar bien los dólares, y como los dólares son cada vez menos, y como estamos en un contexto de pandemia y de cuarentena en buena parte del planeta, y como el comercio exterior se está resintiendo mucho, y a propósito de esto también después a lo largo del programa vamos a hablar de un capítulo que nos sirve como una demostración de lo que viene. Bueno, como todo eso se está dando, requiere una administración distinta. Yo siempre digo que a una situación singular, a una problemática inédita, seguramente le van a corresponder soluciones o salidas de la misma naturaleza, inéditas y singulares. Y quizás esto está planteado, está planteado en los términos en los cuales vamos a tratar de leer la realidad. Hablamos de la economía, hablamos de las finanzas, hablamos del presupuesto, de las discusiones que se están dando en el Congreso, de algunas cuestiones que quizás son señales. Por ejemplo, el aumento de los combustibles de las últimas horas. Digo, han hecho aparición algunas cuestiones que a todas luces no podían sostenerse en el tiempo, por lo menos sin tener una mirada precisa de lo que estaba pasando, sin tomar una definición. Y bueno, lo que hemos visto en las últimas horas ha sido un poquito de esto. Empiezo contándole que sigue viento en popa la reestructuración de la deuda, que se han anotado varios fondos de los más importantes del mundo, tanto en el canje de ley extranjera como también en el canje de ley local. En este sentido, la última información que hoy consignamos en ámbito financiero es la de Fidelity y que este fondo importantísimo habría vendido todos los bonos que tenía de la Argentina. Se calculaba que tenía unos 3.000 millones de dólares de su cartela en títulos combinados y que esto, fruto de una estrategia de desinversión, fue una de las noticias, creo yo, de las últimas horas, interesante. Es un fondo que vendió, es un fondo que ya no está en la participación del canje, por lo menos en la parte más activa, y un camino similar, pero distinto han tomado, similar digo porque son fondos de inversión, porque están pendientes de la cuestión argentina, y distinto porque en lugar de venderlos en el mercado han entrado directamente en el canje, han hecho otros fondos como BlackRock, como Templeton, son como PIMCO, por ejemplo también, algunos de ellos vinculados con el canje local y otros atados a lo que es la negociación en el extranjero. Por otro lado, aprovecho y ya le cuento también un capítulo muy interesante, muy interesante, de lo que han sido las últimas horas en la Argentina, y de una mirada que ha trazado el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos que el fondo que conduce Cristalina Georgieva, que yo le diría casi que es una especie de revisitación de lo que hemos tenido ya, un fondo monetario que hace una cosa, y después viene otra conducción que critica la anterior y que pareciera pararse en otro lugar, algo que a todas luces no es así, o en todo caso habrá que pensar que el Fondo Monetario es también político, y por supuesto que lo es, y que el Fondo Monetario también cada tanto tiene, creo yo, la pulsión lógica de tratar de preservarse, y para eso se acomoda un poco el contexto. ¿Por qué digo todo esto? Porque en las últimas horas se publicó un artículo firmado por dos economistas en el ámbito del Fondo Monetario, que lo que advierten es que los mercados financieros, lo hacen en términos genéricos, pero ponen a la Argentina como el actor principal del documento, que lo que dicen es que habitualmente los mercados financieros están dispuestos a fondear, a financiar, en este caso, llámenle a comprarle bonos a países, en función de la historia que ofrecen, o de las proyecciones que ofrecen, más allá de lo que son los fundamentales, de lo que son los datos, y lo ponen al presidente Macri como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y quizás esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Bueno, primero porque muestra una actitud totalmente distinta, por ejemplo, al del Fondo Monetario de Cristín Lagarde, esto es ya, me parece, hasta explícito en un punto. Y después, porque fue el propio Fondo Monetario el que, sin ninguna duda, en algún momento, bueno, incentivó a la Argentina, en muchos aspectos, a tomar el préstamo con el organismo, sin reparar en muchas otras cuestiones. Entonces hay un paper, se llama El sentimiento de los inversores, mala valoración de la deuda soberana y resultados económicos, ¿no? Los economistas son de apellido Al Aminei y Wilhelms. Y lo que dicen es que a veces los inversores sobreestiman las perspectivas de un país y financian endeudamientos a tasas que se consideran bajas, dados sus fundamentos macroeconómicos, ¿no? Lo consideran una especie de caballo de Troya. Y lo mismo vale respecto de las consecuencias adversas derivadas de la fijación de precios incorrectos de los activos del sector privado. Pero lo más interesante del artículo es cuando dice, esto puede suceder, por ejemplo, cuando los inversores se muestran optimistas sobre el futuro del país, un sentimiento que a menudo se extiende al gobierno del país y sus ciudadanos. Sin embargo, dice el documento, en marcado contraste con estas expectativas, encontramos que los episodios de caída de los diferenciales soberanos a niveles inexplicablemente bajos son a menudo presagios de futuras dificultades económicas. Y cuando dan los ejemplos, dan el ejemplo de Argentina y también el de Mozambique. Y por supuesto las escalas, las dimensiones, la gravitación de cada uno de los países son totalmente distintos y se entiende entonces que hay un fondo monetario que empezó a mirar más en detalle lo que sucede en la Argentina y sobre todo lo que ha sucedido en los últimos años. ¿Es especialmente crítico con qué? Se preguntará usted. Bueno, con los primeros dos años del mandato del expresidente Macri donde, dice el documento, la Argentina tomó de los mercados financieros aproximadamente 65.000 millones de dólares. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que uno entiende a partir de la lectura del documento y que obviamente, digo, no hacía falta un documento para eso, es que la Argentina tomó dinero a tasas que a la Argentina le resultaron atractivas dado los niveles que pagaba en forma previa, yo le diría casi una tasa en promedio del orden del 6% anual y que después, cuando empezaron a manifestarse los problemas que tenía la economía, bueno, la tendencia allí fue a una salida de los inversores de los activos, esa salida lo que hace sube el riesgo país, esa suba del riesgo país hace que la Argentina cuando tiene que refinanciar esa deuda para pagarla, tome dinero mucho más caro y en determinado momento la solución fue, para no defaultear, golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Por eso, en algún punto, si bien uno entiende el papel del Fondo, también habrá que decir que fue un fondo totalmente benevolente con el expresidente Macri, con la gestión económica, que fue un fondo que acompañó al expresidente Macri, que lo financió por más de 42.000, 43.000 millones de dólares, a pesar de que el préstamo era mucho más importante y que en algún punto nunca le puso una traba a la gestión económica. Y hoy hay que reestructurar todo eso y, por supuesto, los desafíos están quizás más pendientes que nunca. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya retomamos. ¡Suscríbete al canal! 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 barcacha, helados y tortas todo el año, Rivadavia 2030, bombonería bombonela, corrientes 1479, la casa del chocolate cristales antiasalto mezquita hermanos, Alcina 2501 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos mañana después de la primera 1230 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspicia Si yo fuera rico Con Julián Guarino Quédate en casa, con Banco Macro podés operar desde el celular de manera muy fácil ¿Necesitas abrir una caja de ahorro y obtener una tarjeta de débito? Para saber cómo, ingresá a macro.com.ar barra operaciones simples Banco Macro Cerca siempre Cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia Si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada Descubrí tu mejor inversión Para más información ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Con la app YPF te cuidas y también ahorras Paga desde tu celular sin bajarte del auto y accede a un 10% de descuento en tus cargas de super Infinia e Infinia Diesel todos los días Descárgate la app YPF Más rápido Más seguro App YPF Estación al servicio Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers Despierta la pasión por la tecnología Conoce más en www.digitalers.com.ar En Panamérica en Energy Sabemos que trabajar para generar energía no es fácil Por eso invertimos nos preparamos y planificamos Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas ¿Sabías que con la app de Mercado Pago podés recargar tu celular cargar la sube pagar los servicios y enviar dinero a tus contactos? Descargala ahora y empezá a operar donde quieras desde tu teléfono moviendo solo un dedo Mercado Pago Transforma tu forma de comprar y pagar Hola, soy Delpo Hay gente a la que hablar de nutrición le parece chino básico por eso yo lo voy a explicar simple Los superalimentos Explicados en Delpo Básico Son los que te dan un montón de nutrientes por ejemplo las nueces la quinoa o el yogur y las bolas de fraile no, sería ideal pero no Yogurísimo es un superalimento esencial por eso es básico Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria quédate en casa Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a fonogas al 0810-333-46226 Manténete informado en nuestras redes sociales siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram Ante emergencias comunicate con el 0800-888-1137 Al coronavirus le ganamos entre todos Impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma Quédate en casa Hacé tus operaciones desde nuestra app y Home Banking Banco Hipotecario es Banking Home Aprovecha que estás en casa para enterarte sobre todo el equipamiento y confort que te brinda la Fiat Toro a un precio inigualable Ingresa en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000 En Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable Queremos ayudarte Auspice este programa Pago Fácil Acordate que podés pagar sin salir de tu casa en www.pagofacil.com.ar Ahora podés vender más Llegó Cipago La herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estás donde estés aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago Con Cipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas Entrá a cipago.com.ar y empezá a vender más Cipago La solución de cobro que te faltaba Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el país Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación desarrollo producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad Transeclor innovación y liderazgo en la industria química desde hace más de 30 años DAPSA Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima acompaña a Julián Guarino y su equipo recargate de energía y pasa por una estación de servicio DAPSA vas a encontrar la máxima calidad en combustibles y lubricantes con la mejor atención y servicio cuando veas una estación DAPSA entra que te estamos esperando vení a DAPSA compañero de ruta cuenta DNI ya tiene 12 billones de usuarios y para festejarlo el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital envía dinero compra en comercios recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés es gratis bajate cuenta DNI en sólo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad Banco Provincia el Banco de las y los bonaerenses agradecemos a Vista Oil & Gas por el aporte a nuestro programa estamos tomando las nuevas cápsulas compatibles cabrales vienen en cuatro variedades espresso lungo capuchino y cortado las encontrás en tu comercio más cercano o en la tienda online de cabrales www.tienda.cabrales.com el nuevo programa de asistencia tributaria de Arba brinda beneficios a empresas pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia incluye bonificaciones de hasta cincuenta por ciento en ingresos brutos reducción de alícuotas en regímenes de retención devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses Arba agencia de recaudación de la provincia de buenos aires el gobierno de la provincia de buenos aires desarrolla un nuevo tratamiento en base a plasma de pacientes recuperados de covid por eso te necesitamos si tuviste coronavirus llama al 0800 222 0101 dona plasma gobierno de la provincia de buenos aires hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 buenos aires ciudad si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en link sabemos que aunque cueste este es el camino nosotros también estamos en casa y desde nuestras casas estamos trabajando para hacerte la vida más sencilla para que hoy puedas operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para que envíes dinero de persona a persona pagues tus servicios o hagas todas tus operaciones desde banca celular o home banking sin moverte de ahí por eso te proponemos un trato vos te quedás en tu casa y nosotros te simplificamos la vida link desde hace 30 años trabajando para hoy somos generos número uno en energías renovables en argentina generamos más del 30% de la energía eólica nacional operamos 7 parques eólicos y un parque solar porque nuestra energía es limpia el futuro ya es presente generos en constante generación conoce los canales alternativos de provincias seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar llama al 0800 10 222 2444 consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales provincia seguros una empresa del grupo provincia número de descripción 499 superintendencia de seguros de la nación si no cuidas a quien te cuida quien cuidará de vos el sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores por eso el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente unión de aseguradoras de riesgos del trabajo 20 años protegiendo el trabajo argentino seguimos en si yo fuera rico segundo bloque de nuestro programa del día de la fecha hablábamos recién del fondo monetario eso que ha recorrido prácticamente creo yo todos los medios que fue una primicia de ámbito financiero de periodista Jorge Herrera y que merece yo creo varios niveles de análisis no los vamos a hacer en el día de hoy pero sin ninguna duda vamos a seguir sobre este tema hablamos del dólar le parece en varias cuestiones para analizar desde casi uno podría pensar la cuestión más básica como es cuál es el nivel de reservas netas que tiene hoy el Banco Central hay quienes calculan aproximadamente entre 9.000 y 10.000 millones de dólares están siempre aquellos que deciden que hay cuestiones que no hay que contar los encajes por ejemplo entonces ya a partir de ahí los números empiezan a bajar un poco pero lo que me parece que hay que discutir más allá más allá de los niveles de reservas es la dinámica lo que hay que mirar es cómo es que se está generando la salida de los dólares y ahí quizás uno de los elementos que hay que consignar es la suba enorme que se está registrando de lo que se llama las ventas hormigas de dólar estas que no tienen o no pueden superar los 200 dólares mensuales donde la cantidad de operaciones ha crecido mucho a lo largo de los últimos meses desde el millón de operaciones en adelante estoy hablando del millón de personas y esto va a llevar probablemente al gobierno a tomar alguna definición durante el fin de semana usted sabe el presidente Alberto Fernández tuvo alguna declaración diciendo que eso formaba parte de una agenda que él iba a discutir con Martín Guzmán precisamente en una reunión y después el gobierno casi uno podría decir que dio marcha atrás con cualquier tipo de anuncio lo concreto es que esto genera incertidumbre genera la pregunta y quizás la respuesta todavía no está dada en esos términos si está dada en otros términos que es en la administración que va a seguir del dólar para las importaciones en cómo se está dando ese proceso de decisiones si va a seguir me parece también en distintas cuestiones que hacen a yo diría la celeridad con la que se está manejando el gobierno para tratar de cerrar la negociación de la deuda y cómo en función de eso se han cifrado muchísimas expectativas de que eso va a hacer que ingresen dólares al país como a partir de cerrar este acuerdo con los mercados financieros la Argentina estima y los funcionarios que están en el gobierno nacional estiman que eso va a generar algún tipo de ingreso y que ese ingreso va a compensar un poco lo que es hasta hoy una salida neta de reservas que se va dando semana tras semana todo esto ha generado tensiones en el mercado cambiario y quizás esa sea una de las razones por las cuales estamos viendo que el dólar contado con liquidación va extendiendo su racha alcista hasta los 130 131 pesos aproximadamente donde ahí también hay que consignar que hay compraventa de títulos en la especulación del canje y que un poco la resultante de esa compraventa de títulos ha llevado al contado con liquidación a niveles más más elevados de los que debiera tener pero este de fondo también está esto que yo le cuento un poco la pulseada por las reservas y también eso ha sostenido incluso al dólar informal el dólar blue en la zona de los 134 pesos y uno podría pensar que ya en términos generales con el análisis de buena parte del mercado financiero diciendo que es un dólar caro que el dólar blue es un dólar caro que el dólar contado con liquidación también está en niveles realmente exorbitantes y cuando echamos mano de los dólares oficiales cuando miramos un poquito los argumentos que van en torno a ese dólar que cotiza en la órbita del Banco Central lo que descubrimos es que lo que se denominan las micro devaluaciones continúan es decir que se siguen dando son 8, 9, 10 centavos por día que el dólar avanza en la Argentina es muy poquito pero al mismo tiempo sostenido está claro que va teniendo algún tipo de impacto y la pregunta ahí es bueno cuál es el efecto en el tema precio si le parece en el próximo bloque hablamos un poquito de inflación y del aumento de los combustibles también ooooh you'll remember me When the west wind moves Among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold So she took her love for to gaze a while Among the fields of barley In his arms she fell as her hair came down Among the fields of gold Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley And you can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold I never made promises lightly And there have been some that I've broken But I swear in the days still left We'll walk in fields of gold We'll walk in fields of gold And there are two But I'll walk in areas of gold I never made promises lightly And there have been some that I've broken But I swear in the days still left We'll walk in fields of gold We'll walk in fields of gold Many years have passed Since those summer days Among the fields of barley See the children run as the sun goes down As you lie in fields of gold You'll remember me When the west wind moves Among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in fields of gold When we walked in fields of gold One, two, three The earth running The earth running The earth running The moon涯 Is the ley I love when I walked against Tôi Gracias por ver el video. 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 No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!